Estamos en el parque natural de las hoces del río Duratón. Un parque natural lleno de buitres, entre otras especies. Allí al fondo ya podemos ver la ermita de Sanfrutos. La ermita o priorato está situado en un enclave único, en las hoces del río Duratón. Ahí tenemos los famosos buitres del Duratón. En 1126, el rey Alfonso VII de León concedió fuero para plorar el monasterio de Sanfrutos, y confirmó la anexión de este lugar al monasterio de Santo Domingo de Silos. Debido a la desamortización de Mendizábal, como tantos lugares, ermitas, iglesias, castillos de este país, con la desamortización de Mendizábal fueron abandonados. Posteriormente, en el siglo XIX, sufrió un incendio que acabó llevando a la ruina el monumento. En junio del 31, 1931, fue calificado como monumento nacional. Sanfrutos es el patrón de la provincia de Segovia. El 25 de octubre se realiza la romería o Camino de Sanfrutos. Y en 1992, se creó la Hermandad de Sanfrutos del Duratón, que se encarga de la conservación del lugar. El 25 de octubre se realiza la romería o Camino de Sanfrutos. ¡This es esto! ¡ CRISIistä esta la romería o Camino de Sanfrutos. Ahí tenéis, espectacular, las hoces del río Duradón, unos meandros, o pequeños meandros, al fondo está la presa, una maravilla. Ya estamos llegando a la ermita de San Frutos, ermita románica, siglo XII. Se habla de que fueron los templarios quienes acabaron de construir la ermita, sobre un pequeño recinto que había anteriormente. La ermita es una construcción románica del siglo XII, que se realizó sobre otra vesigótica del siglo VII. La fundación se atribuye a San Frutos y a sus dos hermanos, San Valentín y Santa Ingracia, que eligieron el lugar para dedicarse a la vida contemplativa. Posteriormente se completó la ermita con un monasterio y un cementerio. Cruz de las siete llaves de Sepúlveda, se erigió en este lugar sobre un pedestal de piedra en 1901, para conmemorar la primera romería o camino a San Frutos. Vamos a ver un cementerio excavado en la roca, aquí tenéis Piorato de San Frutos del Duratón. Y este es el cementerio, se excavaban la roca y ahí se enteraban a los monjes que morían en el priorato, en la ermita. Pues el Priorato Monasterio Ermita, como se quiera llamar, no es del siglo XII, es anterior, todavía, siglo XI. Vamos a entrar a la ermita, o a la iglesia del Priorato. Bueno, no suele estar abierta, pero hoy sí, cosa extraña, como veis, románico puro. San Frutos es el patrono de Segovia, existe un camino de San Frutos, como el Camino de Santiago, mucho más pequeño, pero se hace desde Segovia, tiene una longitud de unos 80 kilómetros, y se llega a la ermita y se obtiene el perdón de los pecados. La leyenda dice que San Frutos, con su bastón, donde hoy se encuentra el Puente de los Caballeros, esa grieta se llama la Cuchillada, y es la grieta que hay que salvar para poder acceder al recinto. Fue abierta por el bastón de San Frutos, para detener a los sarracenos, y proteger a los vecinos de Sepúlveda. Y tan conocido como la leyenda de la grieta, la Cuchillada, es el de la mujer despeñada. La leyenda cuenta que en 1225 un marido celoso empujó a su mujer con la creencia de que ésta la engañaba. La empujó al precipicio y la mujer fue salvada de la muerte por San Frutos, ya que era inocente. Un horno para hacer pan. El templo se reformó en el siglo XII, con tres nuevos áxides semicirculares, pero no fue hasta comienzos del siglo XVIII cuando se realizaron las obras importantes en el interior de la iglesia. Se hizo un retablo nuevo, para el altar de San Frutos, y se trasladaron allí sus reliquias. Unos años más tarde, se construyó la capilla nueva para el santo. La ... La ... Unos años más tarde, se empezó a hacer un retablo nuevo. Unos años más tarde. Unos años más tarde, al ir aargarse. Unos años más tarde, recibamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos despedimos pasando el Puente de los Caballeros, de la Ermita de Sanfrutos. Desde lo alto del puente podemos admirar el río Duratán. La Ermita de Sanfrutos y las hoces del río. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.